vamos a lo que es buscar discusiones de steam en curso acá lo que tienen que hacer no es meterse ni acá ni acá ni acá en ninguno de esos juegos van a poner el nombre del juego que tengan yo por ejemplo voy a poner cso voy a buscar y una vez buscado ponemos no sé cualquier entramos acá estamos un ratito volvemos al perfil nos vamos a lo que es insignias y ya van a tener lo que es buscar una discusión de steam como realizado bueno muy corto el vídeo espero que les haya gustado así que bueno nos vemos en la próxima y y y y y y y y